Un momento con San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La figura de San José en el Evangelio. Tanto San Mateo como San Lucas nos hablan de San José como de un varón que descendía de una estirpe ilustre, la de David y Salomón, reyes de Israel. Los detalles de esta ascendencia son históricamente algo confusos. No sabemos cuál de las dos genealogías que traen los evangelistas corresponde a María, madre de Jesús, según la carne, y cuál a San José que era su padre según la ley judía. Ni sabemos si la ciudad natal de San José fue Belén, a donde se dirigió a empadronarse, o Nazaret, donde vivía y trabajaba. Sabemos, en cambio, que no era una persona rica. Era un trabajador como millones de otros hombres en todo el mundo. Ejercía el oficio fatigoso y humilde que Dios había escogido para sí al tomar nuestra carne y al querer vivir treinta años como uno más entre nosotros. La Sagrada Escritura dice que José era artesano. Varios padres añaden que fue carpintero. San Justino, hablando de la vida de trabajo de Jesús, afirma que hacía arados y yugos. Quizá, basándose en esas palabras, San Isidoro de Sevilla concluye que José era herrero. En todo caso, un obrero que trabajaba en servicio de sus conciudadanos, que tenía una habilidad manual, fruto de años de esfuerzo y de sudor. De las narraciones evangélicas se desprende la gran personalidad humana de José. En ningún momento se nos aparece como un hombre apocado o asustado ante la vida. Al contrario, sabe enfrentarse con los problemas, salir adelante en las situaciones difíciles, asumir con responsabilidad de iniciativa las tareas que se le encomiendan. No estoy de acuerdo con la forma clásica de representar a San José como un hombre anciano, aunque se haya hecho con la buena intención de destacar la perpetua virginidad de María. Yo me lo imagino joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra Señora, pero en la plenitud de la edad y de la energía humana. Para vivir la virtud de la castidad no hay que esperar a ser viejo o carecer de vigor. La pureza nace del amor, y para el amor limpio no son obstáculos la robustez y la alegría de la juventud. Joven era el corazón y el cuerpo de San José cuando contrajo matrimonio con María, cuando supo del misterio de su maternidad divina, cuando vivió junto a ella, respetando la integridad que Dios quería alegar al mundo, como una señal más de su venida entre las criaturas. Quien no sea capaz de entender un amor así, sabe muy poco de lo que es el verdadero amor, y desconoce por entero el sentido cristiano de la castidad. Era José, decíamos, un artesano de Galilea, un hombre como tantos otros. ¿Y qué puede esperar la vida de un habitante de una aldea perdida como era Nazaret? Solo trabajo todos los días, siempre con el mismo esfuerzo. Y al acabar la jornada, una casa pobre y pequeña, para reponer las fuerzas y recomenzar al día siguiente la tarea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San José ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.